Aaaaaa, hola amigos, espero que estén muy bien, hoy les contaré la historia, de como mi prima y yo nos perdimos en un centro turístico, y todo fue, por un simple malentendido, muy bien, para empezar con nuestro relato, les daré una mini explicación, de como fue que llegamos hasta este punto, pero antes, te quiero pedir un favor, y es que si te gustó el video, me haría feliz que te suscribas y dejes ese maravilloso like, también comenta lo que más te haya gustado, responderé y daré corazón a los primeros que lo hagan, Gracias por tu atención, y ahora si, continuemos, para empezar, yo vivo en Argentina, específicamente en la ciudad de Santa Fe, creo que muchos de ustedes ya saben a cual me refiero, yo soy el hijo único de mi familia, y esto algunos lo considerarán algo bueno, porque tengo toda la atención de mis padres, en parte si, pero, también me siento solo estando en esa situación, y por ello, es que mis padres me llevaban muchas veces con mis tíos, porque, ahí podía ver y jugar con mis dos primas, y mi primito, Pero él era un recién nacido, que tenía solo unos meses en ese tiempo, voy a decirles el nombre de cada uno de mis primos, para así no estar confundiéndonos a cada rato, ella es mi prima Vicky, tiene casi la misma edad que yo, y es con la que mejor me llevo, también está mi prima Belén, la cual es unos dos años menor que su hermana, Y por último, tenemos a mi primo Steven, ah, y se me olvidó decirlo, pero mi nombre es Gabriel, pero pueden decirme Gabo, jaja, bien, siguiendo con la historia, un día que fui de visita a la casa de mis tíos, estaba charlando con Vicky sobre lo que habían hecho en sus vacaciones, Y me contó que fueron a muchos lugares, pero el que más le gustó, fue uno en específico, como te iba diciendo primo, mis padres fueron a un lugar, el cual estaba muy precioso, ya que tenía mucha nieve, y esa era la primera vez que la veían, hasta se podía esquiar ahí, Wow, ojalá hubiera podido estar ahí, yo nunca he visto la nieve en la vida real, y oye, como se siente, Se siente muy especial, es como si tuviera un cubo de hielo en mis manos, solo que es más divertido, y se pueden jugar con él, Lo que me contó mi prima, me dio ganas de ir a ese sitio, pero, yo estaba dudando, ya que mis padres tal vez no querían ir de vacaciones para allá, aunque, nada perdía intentándolo, Hola papá y mamá, si no es por molestar, quería preguntarles sobre algo en específico, Claro que no es una molestia hijo, pregunta todo lo que quieras, mientras no sea algo serio, ¿todo bien? Bueno, ya saben que estamos de vacaciones, esto es solo una propuesta, pero, ¿podemos ir al lugar donde fueron mis tíos de vacaciones? Un, ok, es interesante tu propuesta, deja que lo hablemos entre tu madre y yo, ya luego te daremos una respuesta, Gracias, estaré al tanto, si no se puede hacer no hay problema, yo comprenderé, la 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 la, Que tierno es mi hijito, él no sabía que nosotros también tenemos pensado ir para ese lugar, pero bueno, ya que todos estamos de acuerdo en eso, creo que ya no habrá problema, Parece que si, antes de que le demos la noticia, coordinaré algunos asuntos, y haré las reservaciones en el hotel, Yo pensaba que mis padres no querían ir, pero, tan pronto me dieron la noticia, yo me sentí muy feliz, y ya estaba impaciente de poder ir para allá, Llegado el día, nosotros nos encontrábamos en el aeropuerto esperando, cuando en un momento, aparecieron mis tíos junto a mis primos, Ellos también irían para el mismo lugar, ya que se habían puesto de acuerdo, y yo no podía estar más feliz, Cuando llegamos al otro aeropuerto, nos tomamos un taxi hasta el departamento, y pasamos unos cuantos días ahí, En ese tiempo fuimos de visita a varios lugares, los cuales estuvieron muy entretenidos, y después de ello, por fin, fuimos para el centro turístico del que me habló mi prima, Ya en el sitio, nos encontramos con mi abuela, ya que ella vive por esa zona, y como no hacía mucho frío ahí, no estábamos tan abrigados, En un momento mis padres me dijeron que me quedara junto a mis tíos y mi abuela, ya que ellos tenían que hacer algo, yo les hice caso, Y mientras nos encontrábamos en la cabaña, mi tío se estaba preparando para algo, y yo por mientras jugaba con Vicky, Ya que Belén estaba cuidando a Steven junto a su madre, antes de salir, mi abuela nos dio un aperitivo, el cual estaba delicioso, Y después de que todos acabaron, por fin salimos, pero antes de jugar, mi tía nos dijo lo siguiente, Muy bien chicos, quédense aquí, pueden jugar con la nieve, pero por favor no se alejen demasiado, la abuela y yo los estaremos viendo por allá, ¿entendieron? Si mamá, todo quedó muy claro, además, yo ya conozco este lugar, y no creo que pase nada malo, ja 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 ja, Igualmente, siempre hay que estar al tanto de eso, uno nunca sabe cuando puede pasar algo, Ok cariño, ya estoy listo, iré a esquiar por la montañita de allá, y no te preocupes por los niños, yo también los estaré viendo desde donde esté, Bueno, ya que todo está correcto, yo me alegro, iré con la abuela a cuidar al bebé, nos vemos muchachos, Bien, ya que se fue tu mamá, ¿qué es lo que podemos hacer para jugar? Ja 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 ja, pelea de bolas de nieve, Así que esas tenemos, dejame nomás que me prepare, y empecemos con la batalla, Cuando empezamos a jugar, todo fue muy divertido, ya que esa fue la primera vez que veía y tocaba la nieve, Se sentía muy suavecita, y no pensábamos parar de jugar con ellas, sino hasta que nos cansáramos, Parece que los niños van a estar un largo rato jugando, así que aprovecharé, iré a cambiar a Steven, porque parece que ya se hizo, te acompaño, tengo que traerme una cobija para taparme las piernas, es que estoy sintiendo algo de frío, creo que yo también las seguiré, no me dijeron nada, pero supongo que será así. Pasaron unos 5 minutos, y vaya, nos habíamos cansado muy rápido, es que también, por tanto haber corrido de un lado para el otro, mi prima y yo nos sentíamos muy agotados, así que decidimos ir donde estaban la abuela y mi tía, pero cuando llegamos al lugar, nos dimos una sorpresa. Pero que paso, porque no hay nadie, si mi tía dijo que estarían aquí. No 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 no, esto no puede estar pasando, y si se fueron, y nos dejaron a nosotros aquí abandonados. No creo que hayan sido capaces de hacer eso, pero si no, donde están. Mi prima y yo nos asustamos muchísimo, y cada minuto que pasaba, más nos convencíamos de que nos dejaron, así que, para comprobarlo, fuimos para el lugar donde estaba el auto. El auto está aquí, entonces eso significa que no se fueron, de seguro deben estar en la cabaña, tenemos que regresar. Si, pero, yo no me acuerdo de que camino fue en el que vinimos, tu te acuerdas de el, verdad? No te quiero mentir, y la verdad, es que no se cual es el camino, estaba igual de desesperado que tu, y no me fijé en eso. Nooo, y ahora que vamos a hacer, estamos perdidos. Tranquila, creo que ya me acorre de algo, ven, sígueme, creo que es por acá. Una caminata después. Ay, no, ya no puedo más, tú sigue sin mí, sálvate, y por favor dile a mis padres que los quiero mucho. Debes estar bromeando, no caminamos ni 10 metros, y ya te rendiste así de fácil, oh, ahí viene una señora, espero que nos pueda ayudar, hola buenos días distinguida dama, puede hacernos un favorcito, mi prima y yo nos extraviamos por este lugar, y quisiéramos que nos ayudara a regresar para nuestra casa. Ay, que ternuras, me recuerdan mucho a mis hijos cuando eran pequeños, no sé dónde es su casa, pero puedo llevarlos para el hotel, de seguro ahí podrán ayudarlos mejor, y sus padres podrán encontrarlos más fácilmente. Cuando llegamos a la recepción del hotel, las personas que trabajaban ahí, nos ayudaron, y para calmarnos nos dieron una chocolatara, o leche con chocolate, no sé cómo se dice, esperamos ahí por unos minutos, cuando en un momento mi tía y mi abuela llegaron, mi tía estaba con los ojos llorosos, y nos dijo, dónde estaban niños, les dije que no se movieran de su sitio, me tenían muy preocupada, y no sabía lo que les pudo haber pasado. Lo sentimos tía, es que no vimos a nadie cuando fuimos a donde estaban. Sí, y nos dio miedo pensar que tal vez nos habían abandonado. Bueno, ya no hay que pensar en eso, lo importante es que todos están bien, y no pasó nada malo, vamos a casa, que tenemos que ir con Belén y Steven, ya que también nos dejamos solitos. Después de lo sucedido, todos regresamos a la cabaña, para estar juntos en familia, unas horas después, regresaron mis padres y mi tío, mi abuela les contó todo lo que pasó, y ellos se preocuparon por lo que pudo haber pasado, por mi parte. Esto quedó como una anécdota medio entretenida, y como por no haber sido pacientes, y esperarnos unos minutos más, nos perdimos en un centro turístico. La moraleja que nos deja esta historia sería, que en situaciones de riesgo, hay que mantener la calma, y pensar las cosas más claramente, para así evitarse problemas, antes de terminar con el hilo, les pediría un favor, que si les gustó el video, se suscriban, dejen su like, y comenten, vamos amigos no les cuesta nada, y con eso me apoyan mucho a seguir haciendo contenido, y bueno, sin nada más que decir, nos vemos mañana con un nuevo hilazo. Así que todavía sigues aquí, entonces, activa la campanita de notificaciones, y comenta, facherito zc, y así te ganarás mi corazoncito, y bueno, ahora si yo me voy.